que es la lista de los medios de comunicación, los medios que ellos han censurado en Cuba. Y esto es un post de Radio Progreso que después desapareció, pero es un post lamentable de Radio Progreso donde anuncia la censura de un listado grande de medios de comunicación, de páginas web, de portales informativos que ellos censuraron en la isla. Entonces, miren ustedes el post, el terrible post, porque realmente ese post es una vergüenza. Este post es una vergüenza. Por eso lo tenemos que quitar también, ¿no? Miren esto. Dice Radio Progreso para los ingenuos, para los desinformados, para los nuevos en las redes sociales, para los que todavía piensan que la guerra mediática contra Cuba es un cuento digital, para los que se creen todo lo que leen en Facebook, en este listado con los sitios más reaccionarios. No se sorprendan si está entre los que usted le ha dado me gusta y seguir Rectificar es de Sabios. Es un mensaje de Radio Progreso, la emisora de la familia cubana. Si usted conoce de otros medios, déjenlos en los mensajes, déjenlos en un mensaje. Entonces, en los sitios ponen este listado que incluye a Cibercuba, Cubanet, Diario de Cuba, Cuba en Miami. Son los primeros sitios que aparecen, 14 y medio, cubanos por el mundo. La joven Cuba, que llama mucho la atención porque la joven Cuba es de un muchacho que es comunista, que es Harold, creo que está aquí en Manhattan, haciendo una especie de beca o de algo en esas maravillas que pasan a veces. On Cuba News, que es abiertamente comunista y ellos se empeñan en decir que no. Periódico cubano, que no lo es, cubitanado que tampoco. Todo Cuba, que sí parece isla local, Cuba trendy, todo Cuba otra vez, gracias cubanos, gurú. Cubanos gurú, tremenda nota, ADN, el estornudo. Ok, hay algunos de los medios que están en esta lista, déjame ver si hay alguno más, el toque periodismo de barrio. Ok, hay algunos medios que están en esta lista que están infiltrados en esa lista. Un Cuba News, la joven Cuba, tremenda nota, el estornudo, son medios que juguetean a estar a favor o en contra del régimen. No, es decir, te critico, pero te alabo, pero te cubro a Mariela Castro, pero entonces te critico a Ferrer y te lo destruyo. Entonces son medios cuyos periodistas que trabajan, incluso en Cibercuba a veces sucede, porque hay periodistas oficialistas de Grama, de Juventud Rebelde y de otros periódicos que están escribiendo, me dicen alegadamente, me comentan, que hay periodistas oficialistas escribiendo con seudónimo en esos medios. Y luego los que trabajan en el estornudo o en el tremenda nota, pues, o en Cuba News, la joven Cuba, por favor, es totalmente de ellos. Son gente que han cedido a la presión y al chantaje, incluso algún artículo en 14 y medio también ha cedido a esto, es mi opinión, en que los periodistas independientes ceden a la presión, o al menos es lo que parece, ¿no? Que ceden a la presión de la seguridad del Estado, que los acosa, que los persigue, los amenaza, que muchas veces tienen hijos o padres y son víctimas de un chantaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ceden a ese chantaje y empiezan a despotricar de la oposición o a cubrir las bonanzas del CNSEX o a caen en un juego peligroso de chantaje con el régimen. Y por eso es que usted ve en esta lista algunos medios en los que muchas veces hay artículos que abiertamente apoyan a la dictadura o favorecen a la dictadura. Entonces, eso es para que esos medios y esos periodistas se den cuenta de que con la dictadura no se puede pactar. Cuando tú cedes al chantaje, cuando cedes a la presión, cuando haces una cosa con ellos y cedes a algo que ellos te están pidiendo o exigiendo, pues sencillamente eso no te da garantías de nada. Eso no te da garantías que no vayan a hacer daño a tus hijos, no te da garantías que no vayan a hacerte daño a ti, no te da garantías que no vayan a cerrar tu medio, a censurarlo y además a meterte preso a ti después. O sea, entras en un juego de poder en el que le das el poder a ellos. Cuando tú cedes a la presión de ellos, eso no garantiza que tú estás a salvo, todo lo contrario. Lo que garantiza es el chantaje eterno y que te entren con más fuerza porque saben que tú cedes a la presión. Entonces, por eso es que amanecimos con la noticia de que algunos medios han sido restaurados y que no fueron censurados. No sé cuáles son, no me dio tiempo a verificar cuáles son los medios que ellos restauraron de esa lista porque habían bloqueado algunos y ahora ya no están bloqueados. Tengo que revisar, pero me atrevería a hacer una apuesta de que son los medios que han cedido a la presión, al chantaje o que son directamente favorecedores de la dictadura. Entonces, yo quería conversar eso porque el Radio Progreso quitó el post y después abrieron, quitaron la censura a unos cuantos medios. Me gustaría saber cuáles. Después vamos a comprobar eso y ya lo hablaremos en un próximo programa. Lo veremos, pero quería conversarles sobre eso. Déjame mirar el chat a ver qué dicen ustedes porque lo próximo que tengo es un tuit de Canelo. De Canelo. De Canelo.